Demuestra tu talento, pulsa un botón para escuchar una canción, cambio de voz, vamos a cantar, 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 Cucú, 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 cantaba la rana, Cucú, Cucú, debajo del agua, Cucú, Cucú, Cinco lobitos. Cinco lobitos tiene la loba, Cinco lobitos de... ¡El señor Don Gato! Estaba el señor Don Gato, sentadito azul, dejado marrón, miau, 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 sentadito azul. ¡Un elefante! Un elefante se balanceaba sobre la tela de una araña, con... ¡Los pollitos! Todos los pollitos dicen pío, pío, cuando tienen hambre, cuando... ¡Hasta pronto!